Aunque le des la mano al olvido Aunque te pierdas en el sufrir No encontrarás jamás el camino Es tu destino volver a mí Ríos de lágrimas han corrido Por esta parte de soledad Dejando tu corazón herido Como una piedra a orillas del mar Siempre aquí, siempre en ti En la mirada de un niño en el sol de abril Siempre aquí, siempre en ti No volveré porque no partí Hasta las garzas te van a volar Y los caballos al calopar Pero te cuente que nada muerto Todo perdura con el amor Soy un hermano que da consuelo A sus hermanos que me lloran Soy un amante que tú recuerdas Soy un instante en la eternidad Siempre aquí, siempre en ti En la mirada de un niño en el sol de abril Siempre aquí, siempre en ti No volveré porque no partí Siempre aquí, siempre en ti Siempre aquí, siempre en ti No volveré porque no partí No volveré porque no partí No volveré porque no partí No volveré porque no partí